Saludos, muy buenas noches. Comenzamos con el repaso habitual en esta televisión de la información local. Lo hacemos como es normal adelantando los titulares más destacados de la jornada de hoy, miércoles 20 de enero. Comenzamos. Publicado el anuncio para la contratación de las obras del nuevo pabellón polideportivo, con un presupuesto de 1.800.000 euros, las instalaciones se levantarán en la zona de la Marina frente al estadio de fútbol. Los malpensaos, la chirigota de Francisco Moreno Acosta, cuenta con satisfacción su última incursión en el concurso gaditano. A pesar de la mala hora de la actuación, el público demostró entusiasmo con muchas de sus letras. El concurso de acceso a la universidad comienza mañana mismo, a partir de las seis y media de la tarde en la biblioteca. Así se ha comunicado después de la reunión mantenida entre los gobiernos locales y responsables de la Universidad de Cádiz. Comenzamos hoy hablándoles de futuras instalaciones deportivas. Hoy se ha publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el anuncio para la contratación de las obras del nuevo pabellón cubierto. Con un presupuesto inicial de 1.800.000 euros, las instalaciones deportivas se levantarán en la zona de la Marina frente al estadio de fútbol. Las empresas interesadas tienen un plazo de 26 días para presentar propuestas al concurso abierto por la Consejería de Turismo y Deportes. En esta parcela situada frente a una de las esquinas del Estadio López Púa se construirá el nuevo pabellón polideportivo, con casi 3.000 metros cuadrados de terreno sobre los que se edificará un recinto deportivo cercano a los 2.000 metros de superficie. Albergará graderío y una gran pista central con opciones de subdividirse en tres espacios para la práctica simultánea de hasta tres deportes distintos. Además estará dotado con cerca de seis vestuarios y espacio para uso administrativo. Hablamos de todo esto hoy porque la Secretaría General para el Deporte de la Consejería Andaluza de Turismo y Comercio ha publicado hoy en el BOJA el anuncio de la contratación de las obras del nuevo polideportivo de Tarifa. El Ayuntamiento confía en que si se cumplen los plazos previstos, en poco más de un año las instalaciones podrían estar listas para su uso. El anuncio de la contratación para la construcción del pabellón, estoy seguro y vamos, y dadas las circunstancias actuales de la economía, pues hay muchas empresas que ya de por sí estaban interesadas en presentarse y vamos, por el importe y por la magnitud de la obra, seguro que hay bastantes empresas que presentan su oferta y que se cumplirán los plazos conforme están estipulados para que se lleve a cabo lo que es la adjudicación ya definitiva y el posterior comienzo de la instalación. Según el anuncio de la Consejería de Turismo, las empresas interesadas tienen ahora un plazo de 26 días para presentar propuestas al procedimiento abierto. Pueden remitirse al Registro General de la Consejería de Turismo y Deporte en la calle Juan Antonio de Bizarron, sin número, edificio torretriana en Sevilla. El concejal de deportes describió así las características que sobre el plano reúne el nuevo pabellón. Estamos hablando de la construcción de un pabellón en una parcela, en la marina, está ubicado en la marina de unos 3.000 metros cuadrados. Lo que es la parcela, el pabellón creo recordar que son 2.000 y argo. Estamos hablando de que el pabellón pues tendrá la posibilidad, tiene una pista central para practicar cualquier tipo de disciplina deportiva, pero que a la vez estamos hablando de competiciones ya oficiales que se tenga que utilizar el graderío, pero que luego esa pista se puede dividir en tres pistas, con lo cual podremos utilizar tres disciplinas o podremos practicar tres disciplinas distintas en el mismo tiempo. Estamos hablando de un gran pabellón, creo recordar, estuvimos viendo uno recientemente en el puerto, era incluso más inferior, estábamos hablando, no sé si tenía ocho o nueve estuarios, porque lo que es las dimensiones de la pista pues permite tener a la vez tres pabellones distintos, tres pistas distintas. Con las instalaciones deportivas proyectadas en la zona de la Marina, el Ayuntamiento puede dar curso a otra iniciativa en marcha, la de hacer del actual pabellón un centro específico para el deporte de las raquetas con pistas de tenis, pádel e instalaciones para el tenis de mesa. En un primer momento estuvimos barajando la posibilidad de instalar el pabellón donde actualmente está, que es justo al lado del cuarto de la Guardia Civil, pero claro, como he dicho anteriormente, nos exigía una cantidad de metros cuadrados para poder construir este pabellón porque es muchísimo más grande. Entonces, los metros que había actuales en el pabellón no llegan a los 3.000 metros cuadrados que nos pedían, con lo cual hemos tenido que construir el nuevo pabellón y teníamos la posibilidad a través de subvención de poder reparar lo que es el pabellón actual que había en el polideportivo. Entonces, tuvimos la oportunidad, porque es una oportunidad aquí en Tarifa, de poder tener unas pistas de pádel como hay en otras localidades, pero públicas las hay en pocos sitios, tuvimos la oportunidad de poder tener las pistas de pádel dentro del pabellón y además no solo las pistas de pádel sino las pistas de la mesa de tenis de mesa y también ya continuamos lo que es el centro de pala con las dos pistas de tenis que pudimos construir en la zona que estaba de deterioro de la antigua piscina. El nuevo polideportivo tiene un presupuesto inicial de 1.812.000 euros. Satisfechos y deseosos de comenzar con el calado de las redes y expectantes a que se concreten los acuerdos que garantizarán la actividad de las cuatro almadrabas. Así se han mostrado hoy los representantes del Comité de Empresa de los Almadraveros Tarifeños, que ayer conocían las conclusiones del encuentro mantenido entre la consejera andaluza y el secretario general de Pesca. El compromiso es que se mantendrán todo el empleo con más cuotas trasvasadas de otras artes y haciendo del estrecho un área de investigación del atún. A la espera de ser convocados a una reunión informativa de la plataforma que reúne a trabajadores, empresas y representantes políticos, los almadraveros han valorado hoy positivamente las medidas anunciadas ayer, al término del encuentro mantenido entre la Secretaría General de Pesca del Ministerio y la consejera andaluza. El anuncio de que se mantendrá la actividad en las cuatro almadrabas era el objetivo esperado. Aunque a falta de concretar la procedencia de las nuevas cuotas destinadas al estrecho, los almadraveros se sienten satisfechos con el mensaje de ayer. Salieron esta gente allí muy contentos de allí en Madrid, la Consejería de Agricultura y Pesca. Le dijeron aquí a la empresa de que el secretario general de Pesca y Cristina Aguilera, que se comprometía a que acá las cuatro almadrabas y había algo por ahí de fines científicos, creo que me han dicho. Y la verdad que sí se compromete a que acá las cuatro y otra cosa pues nos podemos dar ahora mismo nunca en todos los dientes. La creación de un observatorio permanente de la especie en coordinación con el Instituto Español de Oceanografía es una iniciativa que ya se había planteado en la propia ICAT y que los empresarios reclamaban para conocer el estado real del atún rojo, evolución y de paso afianzar al sector como referente científico mundial y como ejemplo de sostenibilidad. Esto permitirá inyectar dinero público al sector para sufragar los costes de funcionamiento y con ello completar la compensación del incremento de la cuota. Por otra parte, el aumento de toneladas a través del traspaso procedente de otras modalidades es otra medida que garantizará el inminente calado de las almadrabas. Esta cesión será posible tras la anunciada modificación de la orden ministerial que regula el sistema pesquero español para propiciar este trasvase. Aunque se trata de soluciones circunscritas a esta campaña del 2010, el sector las valoraba hoy como positivas.